¡Hola! Bienvenido o bienvenida a una nueva clase de cuarto básico. Esta clase se llama Leo y aprendo de las historias. Antes de iniciarla, te recomiendo que vayas a buscar un cuaderno, un lápiz, y que te sitúes en un lugar que estés lejos de las distracciones, lejos de la gente que pueda pasar y que te pueda distraer. Además, te invito a suscribirte al canal de YouTube, si estás viendo este video por YouTube, un poquito más abajo aparece un botón para suscribirte. Y además que nos sigas en redes sociales. En Instagram, la cuenta de Instagram es arroba aprendolibrelatam. Las últimas letras son LAT de tetera AM. A través de esta cuenta podrás encontrar diversos recursos educativos que te van a servir para tu aprendizaje. Los objetivos de esta clase son 1. Aplicar estrategias de comprensión en la lectura de un cuento. 2. Determinar el significado de palabras a partir de los prefijos y sufijos. Y 3. Profundizar en la comprensión de narraciones leídas. Vamos a leer un cuento que se llama La pluma del halcón. Es un cuento popular ruso. Por lo tanto, es anónimo. No tiene un autor conocido. Es un país que queda en el continente asiático. Un gran país que antiguamente existía ahí un imperio. Un imperio donde en la cabeza del imperio estaba gobernado por el zar. Después del zar venían los nobles, que eran las personas que eran dueñas de grandes proporciones de tierra. Después venían las clases medias, los comerciantes, por ejemplo. Luego los obreros. Y finalmente los campesinos y los siervos. Y bueno, en esta cabeza, en esta pirámide, es como una pirámide social. En la parte superior de esta pirámide, digamos, en la cabeza de la sociedad estaba el zar y su familia. El zarevic era el hijo del zar. Y Saberna, la Saberna, era la hija del zar. Por lo tanto, cuando leas las palabras en el cuento que van a aparecer, vas a ver las palabras zarevic y Saberna, tienes que saber que son personas de la familia real, de la realeza. Luego, a continuación, viene la nobleza y el clero. El clero son las personas de la iglesia. Ahí están los boyardos. No en la iglesia, sino en la nobleza. Los boyardos eran nobles, que eran dueños de grandes proporciones de tierra. Esta palabra, boyardos, también aparece en la lectura. Otras palabras de vocabulario ruso son Batyushka, que es padrecito. Es como decir padre en chiquitito, como decir papito. Y también se emplea como tratamiento de respeto y expresa humildad, sumisión. Frente al padre, también isba o isba es una vivienda campesina rusa, que se construye de troncos y ahí vivía la familia campesina rusa tradicional. También estas dos son palabras que aparecen en la lectura. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué estrategias de comprensión aplicas en tus lecturas? A ver, cuéntame. Aplicas la estrategia de visualizar, que la hemos aprendido en otras clases. Es decir, ver, imaginar en tu mente cómo es el espacio de la narración, cómo se vestían los personajes, el tono de voz. De alguna manera, oler el aroma que hay en los diferentes ambientes. Imaginar todos los detalles de la escena. También hay otras estrategias, como hacerle preguntas al texto, pero esa no es la que vamos a tratar en esta clase, sino que vamos a aplicar la estrategia de recapitular. Recapitular es resumir brevemente, decir brevemente lo que has dicho o lo que has leído. Entonces vamos a comenzar leyendo este cuento y al final del primer fragmento que vamos a leer, vamos a recapitular. Las plumas del halcón. Las ilustraciones son de Iván Bilivín. Había una vez un viejo y una vieja que tenía tres hijas. Mientras las dos mayores, ociosas, es decir, ociosas que pierden el tiempo, no pensaban en otra cosa que en engalanarse, es decir, vestirse bonitas, vestirse con galas, con trajes preciosos, la más pequeña era muy trabajadora. Se ocupaba de las tareas de la casa y poseía tal belleza que nadie podría describirlo. Ojos de agua marina, piel de porcelana y una trenza rubia que le llegaba hasta los talones. Ahí está la ilustración de las tres hermanas y del padre. Si te fijas bien, ahí están las dos hermanas vestidas de una manera más elegante que la hermana menor, la rubia, la de cabello rubio. Un día el padre tuvo que ir a la feria de la ciudad y preguntó a sus hijas. Hijas mías, ¿qué regalo queréis que traiga de la ciudad? A mí, Batyushka, cómprame un vestido de seda roja, pidió la mayor. A mí, Batyushka, cómprame un vestido de seda azul, dijo la edad en medio. Recordemos que Batyushka es papito. ¡Cómprame una pluma del Finitz, el halcón resplandeciente, pidió la menor! Fue el padre a la feria, pero allí nadie había oído hablar de una pluma como aquella. El viejo regresó a casa con los regalos para las hermanas mayores y con las manos vacías para su hija más pequeña, a quien le dijo No he podido traer tu regalo, hija mía. No importa, padre, será para la próxima vez, respondió la más joven. Las hermanas mayores probaron los vestidos y se burlaron de la más pequeña. El padre nuevamente tuvo que ir a la ciudad. Las hijas mayores le pidieron unos chales con flores. La más pequeña volvió a pedir, ¡Cómprame una pluma del Finitz, el halcón resplandeciente! El padre buscó por toda la feria y por toda la ciudad, pero no encontró aquella pluma. Regresó a casa con los regalos para sus hijas mayores y le dijo a la pequeña No he encontrado tu regalo, hija mía. No te preocupes, padre, la próxima vez tendrás más suerte, respondió la joven con una sonrisa. Por tercera vez el padre fue a la feria. Las hermanas mayores pidieron unos pendientes de oro, unos aros de oro. La menor volvió a insistir, ¡Cómprame una pluma del Finitz, el halcón resplandeciente! Fue el padre a la feria, compró los pendientes de oro para las mayores, pero nuevamente rebuscó en vano en tiendas y almacenes en busca de aquella pluma. Había emprendido el regreso cuando se cruzó con un viejo que llevaba una caja en la mano. ¿Qué es lo que llevas en esa caja, viejo? Llevo una pluma del Finitz, el halcón resplandeciente. Llegamos hasta acá. Y te invito a que recapitules lo leído. Piensa, ¿qué acontecimientos han ocurrido hasta el momento? A ver, dilo en voz alta que no te estoy escuchando. A ver, sí, que había un padre, un viejo y una vieja, tenían tres hijas. Las mayores no le gustaba trabajar, eran ociosas. La menor era una hija muy trabajadora que ayudaba en las cosas de la casa. Y el padre por tres veces va a la ciudad o al pueblo y le ofrece a sus hijas comprarle regalos. Las tres veces, las dos mayores piden vestidos, pañuelos, pendientes, respectivamente. Y la menor, las tres veces, pide una pluma del halcón Finitz, el halcón resplandeciente. Las dos primeras veces el padre no encuentra esta pluma, pero la última vez, cuando tampoco había encontrado en la feria esta pluma, se encuentra con un señor que en una cajita tenía la pluma del halcón resplandeciente. ¿Ves cómo aquí recapitulamos? ¿Ya? Es decir, hicimos una síntesis de los acontecimientos. Esta estrategia de comprensión lectora te puede servir para muchas de tus lecturas. Así que te invito a que le apliques en diversas lecturas que puedas hacer. De noticias, de reportajes, de cuentos, novelas. Ahora te invito a seguir leyendo en forma individual el relato. Y recapitula lo leído en los siguientes puntos que te indico. Este cuento lo vas a encontrar en un link asociado al video de YouTube. Puedes pinchar el link y se te va a descargar la lectura para que tú puedas seguir leyéndolo de manera individual. Si estás viendo el video por televisión, no te preocupes. Si no puedes descargar el video, de todas maneras puedes conectarte al video de YouTube, a esta clase, y ahí vas a encontrarlo. Además, de todas maneras puedes buscar en internet. Y te buscas el halcón resplandeciente, cuentos populares rusos, y te va a aparecer. Es en la página imaginaria. Ahí te va a aparecer. Bueno, entonces ahora te invito a que tú vayas recapitulando, a medida que vayas leyendo, recapitulando cada fragmento de la historia. Primero vas a leer, a recapitular desde el momento en que quedamos, en que el padre encuentra a un viejo con una cajita donde estaba la pluma, hasta la página 4, la frase antes de la imagen, antes de que aparezca la imagen. La frase dice, es una princesa del otro lado de los siete mares. Luego, el segundo fragmento, que tienes que recapitular, irá desde ahí, desde la página 4, la frase que dice, es una princesa del otro lado de los siete mares, hasta finalizar la página 5. Hasta la frase que dice, no antes. Luego, el siguiente fragmento que debes recapitular, será desde el fin de la página 5, o sea, desde el inicio de la página 6, más bien, hasta la página 9, antes de la imagen. En la frase que dice, pero de todos modos voy a intentar ayudarte. Y luego, el último fragmento que tienes que recapitular es, desde ese momento, desde el fin de la página 9, antes de la imagen, hasta el fin de la historia. Entonces, tienes que recapitular estos cuatro fragmentos. Yo ya te indiqué, donde comienza y termina cada uno de los fragmentos que debes ir recapitulando. Cuando termines de hacerlo, escribe la síntesis de los fragmentos recapitulados en una tabla como esta, que la dibujas en tu cuaderno, y escribes la síntesis de cada uno de los cuatro fragmentos. Entonces, el fragmento 1 será, desde la oración, aparece Phoenix, el halcón resplandeciente, ven mi bien amado, hasta es una princesa del otro lado de los siete mares, en la página 4. Luego, el segundo fragmento será, desde es una princesa del otro lado de los siete mares, que es donde quedó el fragmento anterior, hasta finalizar la página 5. El tercer fragmento será, desde el inicio de la página 6, hasta finalizar la página 9. Y el cuarto fragmento será, desde el inicio de la página 10, hasta el fin de la historia. Entonces, tienes que escribir en la tabla, cada uno de los fragmentos. Perdón, cada una de, la síntesis, perdón, de cada uno de los fragmentos. Yo voy a dejar un archivo, vinculado al video de YouTube, donde puedas ver, también, una síntesis de cada uno de los fragmentos, para que puedas comparar, tu propia síntesis. A ver si está bien, si le falta algo, ¿ya? Si está completa, si no está completa, pero velo después, de que tú hayas hecho la actividad. Bueno, hasta este momento, hemos cumplido, uno de los tres objetivos. Que es, el primer objetivo, que era, aplicar estrategias de comprensión, en la lectura de un cuento. La estrategia que aplicamos, es recapitular. Recuerda que esta estrategia, la puedes aplicar, en todas tus lecturas, especialmente, en las que son más largas, porque es muy necesario, ir recordando, lo que vamos leyendo, para que no, pase de largo, ¿ya? Para tenerlo fresco, en la memoria, a medida que vayamos, avanzando, en la lectura de los cuentos. Esta es la primera parte, de la clase. Te invito, a ver la segunda parte, de la clase, leo y aprendo, de las historias, que continúa, en el siguiente video, donde vamos a cumplir, los siguientes, dos objetivos.